La sexta del programa, la alargada es bastante pareja, va el caballo Pucho por la parte exterior de la cancha y está atacando también Tres Leones con Candibar y Roche a pelear por el primer lugar. Está dominando ligeramente Candibar a Tres Leones, Roche está en el tercero. En el cuarto Río Caroní, quinto Sommer, luego Pucho detrás vértice, Candibar. Luego está quedándose por el centro de la cancha Mirucero y anda Zico Spell en el último lugar. En 24 segundos, los primeros 400 metros con Candibar adelante, Roche corre en el segundo y Tres Leones anda en el tercero. En el cuarto está por fuera Río Caroní, en el quinto Sommer que ahora pasa al cuarto, Río Caroní queda quinto, detrás Pucho. Seguidamente corre vértice que el caballo es Super Sunday, seguidamente vemos mejorar un poco a Mirucero y sigue Zico Spell. Último recta de enfrente, 49-1 los 800 con Candibar adelante, siempre con el tornillo Roche persiguiéndolo en el segundo lugar. En el tercero Tres Leones, cuarto Sommer, quinto Río Caroní, luego mejora Pucho con vértice, detrás corre Misuninucero con Super Sunday y sigue Zico Spell en el último lugar. Está dominando Candibar la sexta del programa Copa República de Bolivia. En el segundo lugar sigue Roche, ahora se acerca por dentro Río Caroní, por fuera vértice, también va la pelea Pucho, detrás quedó Tres Leones, se lanza Zico Spell con buen avance. Y el caballo es Super Sunday, se quedó ahora Zico Spell en el último lugar junto con Mirucero, Candibar adelante, 1-15 los 1200, vértice corre en el segundo, tercero Pucho y cuarto Río Caroní. Hay un cuerpo del primero al cuarto, entre tanto mejora Super Sunday y cuando vienen ya a la última curva, entran en la recta final, en la sexta del programa siempre con Candibar adelante. Pucho por dentro la carga para el segundo lugar, Super Sunday mejora mucho por fuera para el tercero, Super Sunday contra Candibar. Candibar adelante, Super Sunday vuelve también Pucho a la pelea, Candibar con Tobar se les viene de punta a punta. En la sexta del programa, Pucho para el segundo, el tercero para Super Sunday, de punta a punta ganó Candibar número 9, segundo Pucho, tercero Super Sunday, cuarto Minusero, quinto vértice, luego Río Caroní, Ciclas Spell, Tres Leones.